La evolución técnica de ACCIONA viene condicionada en el corto plazo por el gap bajista que se dejara el pasado 4 de febrero. Aunque su evolución técnica a más largo plazo no es mala, en el corto el valor se encuentra consolidando niveles a la espera de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las alzas. Para ello debe empezar cubriendo el gap bajista que presenta en los 49,11 euros, aunque esto no sería suficiente para que veamos la continuación de las subidas para las próximas semanas. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 50,30 euros, máximos de lo que llevamos de mes. Esto supondría una mejora sustancial de sus perspectivas técnicas para el medio y largo plazo. El objetivo de subida lo podríamos situar en los 55 euros y el stop loss en los mínimos de la semana pasada que presenta en los 44,56 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!